¿Por qué la única razón por la que dominamos a todas las demás criaturas, incluyendo criaturas enormes, mucho más grandes que nosotros, más poderosas, más veloces, más rápidas, en fuerza, en capacidades, ¿por qué las dominamos a todas ellas? Es nuestra capacidad para utilizar herramientas, ¿no es así? Así que no subestimes el poder de las herramientas. Si te pido que desatornilles este tornillo en este mueble, lo intentas con tus manos, tus dedos, tus uñas, se romperán todas y sangrarán, pero el tornillo se queda ahí mismo. Te doy un pequeño desatornillador. Pero no sabes cómo usarlo. Te lo clavas aquí, lo clavas aquí, lo clavas aquí, lo clavas aquí. No sirve. Solo si lo pones justo ahí y lo usas en la forma que debes usarlo. De repente, otro mundo, ¿no es así? En este momento, las mayores herramientas que tenemos a mano son nuestro propio cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía. Estas son nuestras herramientas. Si aprovechas bien estas herramientas, vivirás maravillosamente. Si no las aprovechas, vivirás mal. Si estas herramientas se vuelven en tu contra, vivirás terriblemente. Ahora mismo, ¿qué es lo que los seres humanos están sufriendo en gran medida? No te llega a gran cantidad de sufrimiento del exterior. Todo es por autoayuda, ¿no es así? Te hieres a ti mismo. ¿Por qué? Porque te dimos una mente afilada. Si te hubiéramos dado el cerebro de una lombriz de tierra, también serías muy pacífico. Pero, para desarrollar este nivel de capacidad cerebral, tomó millones de años de evolución. Para traerte hasta aquí, ¿no es así? Quiero que solo te imagines de una ameba unicelular para volverte así. ¿Cuánto trabajo? ¿Ah? Y ahora sufres este resultado. ¿Ah? En esencia, lo que estás sufriendo es tu propia actividad cerebral, ¿no es así? Tienes una inteligencia para la cual no tienes una base suficientemente estable. Así que, te está atormentando. En vez de serte útil, te está atormentando, simplemente porque esta base no es estable. Entonces, una cosa es crear una base estable, de manera que esta inteligencia trabaje para ti. Así que, estos siete días de programa en línea y lo que estamos tratando de hacer aquí, una cosa es, tenemos herramientas muy efectivas, pero deben estar en las manos adecuadas, solo si las usas de manera correcta. Abren una nueva dimensión a la vida humana. El proceso de ingeniería interior por sí mismo involucra el cuerpo, la mente, la emoción y la energía. Lo que necesitamos hacer con el cuerpo y la energía lo tendremos que hacer directamente, porque eso es una especie de transmisión, eso no es una enseñanza, pero lo que hacemos con la mente y emoción es una especie de enseñanza. Eso lo puedes experimentar en línea. Para la mayoría de los seres humanos, si cambian la forma en que piensas y sientes, verás que hay un cambio tremendo en sus vidas.